Yo me sigo desde el centro, y nunca te voy a abandonar. El voto y es así, yo le doy el corazón, y nada me merece ser campeón. El voto y es así, yo le doy el corazón, y nada me merece ser campeón. El voto y es así, yo le doy el corazón, y nada me merece ser campeón. El voto y es así, yo le doy el corazón.